También debo decirles que por gestión de nosotros, el próximo año le diremos a ustedes que a través de los regidores también, resolutamos para que el Banco de Reserva instale una oficina en este distrito, Jumbo de Jucal. Gracias regidores, ustedes también, que sin ustedes no hubiera sido posible. Le agradezco a cada uno de ustedes, y si no he mencionado el nombre de algunos, me disculpan, le voy a decir algo, la emoción que tengo, no puedo expresarla, porque lo mejor del mundo es cuando los padres de uno le inculcan valores, le inculcan a que uno pueda decir, soy feliz, yo me siento feliz porque mis padres me inculcaron el buen servir y que las cosas se hacen bien y con claridad. Gracias papá. Un reconocimiento a que sí, con seriedad y con transparencia, se puede manejar una dirección municipal y con un equipo de regidores eficientes como lo que le acompaña a Osirio. Regidores que fueron electos para servir al pueblo definitivamente. De verdad que sí, que esto es transparencia y honestidad. Felicidades de Osirio y de verdad que sí. Finalmente, vamos a llamar al presidente de la Sala para, pues, que está cerrada. Está sección. Rol le mago el micrófono aquí, pero vamos a poner saludos. Y es nuevo, se lo hicieron, pero no sé. Y quieren contestar el pecho. Siendo las 11 y 3 de la mañana, queda cerrada la sesión ordinaria. Agradecerle a todos y a todas y a su presencia. Síndico, continuemos haciendo. Gracias Elio, presidente, electo de este ayuntamiento. Señoras y señores, pues, gracias a todos por acompañarnos. La suerte es que se ha hecho, como decimos. Seguir trabajando en favor del desarrollo de lo que Guma quiere. Guma va a buscar en manos de Osirio Martínez y los psicólogos.